La mujer, en la pechuga hay adentro, los cuatro, los siete, que no vea que yo tengo siete. Adentro. Y esos pechos más grandes que nunca, y aquí yo, que los cuatro, que los cuatro. Que los cuatro hay adentro. Gloria a Dios. Y el hombre les dice, no tengo un peso que cae en los muertos. Claro se lo dio a... Ustedes saben. A las chapeadoras por ahí que andan por ahí. Y no tienen un peso. y están todos picados y están todos desastrados y pidiendo caso y juntos y llorando y aquí hablan el lenguaje y se tensionan hasta la mamá que los parió ¿En qué cueva está tu casa? ¿En qué cueva? ¿En qué lo demás te encuentras ahora mismo? ¿Por qué no podemos seguir siendo hipócritas? Adorando a Dios tocando un instrumento y pensando en la chica que fue esta noche Gloria a Dios ¿Cuándo vamos a cambiar y a salir de ahí de Lodebar? De esa ciudad de maldición que nos tiene atados que nos tiene condenados Díganle a alguien ella predica caro pero hay que escucharla hay que pintar a ella Díganle a invitar a ella Lodebar significa tierra árida hostil y seca así hay gente así hay gente árida y seca no se ríen con nadie hermano Primera iglesia que vamos a rientar gloria a Dios porque aquí hay gozo el que tiene gozo usted anuncia el gozo el gozo de mi salvación mi fortaleza santo aleluya sáquemelo diente sáquemelo diente si no quiere perfecto siga sacándola pues entiende también pero fíjense ¿dónde está la mía de Lodebar? ¿qué significa Lodebar? ¿estás ahí? ¿tú estás seca? ¿te sientes que estás seca? ay a mí como que me ha llegado un invierno en el eva medio no siento nada esto es lo de sentir mi amor es tu de acción amén es que yo tengo no he sentido nada es que tú no estás conectada a Dios es que tú estás desconectada todo el mundo adorando a Dios y tú desconectada y que nadie aquí no se siente nada y es que estás sintiendo tanta cosa cuando eres tú personalizado que lo tienes que traer aquí lo que tú recibes en tu casa amén dígame cómo está tu Lodebar su padre